Buenas noches, Jorge Cafrone para Clónica 10. Vamos a conversar de algunos temas del folclore, de la música nacional. A propósito, usted ha dicho en alguna ocasión que no le gusta que le llamen cantor folclórico. ¿Por qué razón, Cafrone? Yo he dicho que no me gusta que me llaman cantor folclórico. Exactamente. Lo que no me gusta que me digan es artista. Soy cantor y guitarrero. La mami le dijo que no volviera y mi papá dijo, yo voy a volver igual. Y eso hizo y eso también cantó canciones prohibidas en el último cosquín de él. En el año 78 canta canciones prohibidas. Si en la panza de mamá no había ni escuelas ni pizarros. Y ya según dicen así varón, porque en el pique falta don Pío. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si Cafrone hubiera nacido 10, 12 años más tarde, a lo mejor estaríamos hablando de un ícono del rock nacional en este momento. Entonces, ese joven fascinado con el arte de Yupanqui, enamorado de la guitarra, enamorado del noroeste argentino, es el emergente de un fenómeno que en la historia de la música popular y en la historia de la cultura argentina se conoce como el boom folclórico. Por supuesto, la ola expansiva del folclore como fenómeno de masas y muy vinculado a las pautas de consumo de la clase media, porque cuando hablamos del boom folclórico hablamos del consumo de la clase media. El tiempo que va pasando como la vida no vuelve al mar. El tiempo me va matando y tu cariño será, será.